Este sábado no te pierdas un día dedicado a lo mejor del deporte nacional e internacional Con el preolímpico de voleibol de arena La pasión vino tinto y toda la emoción de las eliminatorias suramericanas al mundial Brasil 2014 Y la selección nacional de baloncesto enfrentándose a lo mejor del continente en Super 4 Rumbo a Londres 2012 a partir de las 11 de la mañana por TVS, deporte para todos